Se cumplió el pasado fin de semana el evento más importante que tiene la institución en cuanto a proyección a la comunidad, como es el 13º Festival Internacional de Danzas. Invitamos al gestor de este proyecto para que hablemos un poco acerca de finalmente cómo se desarrolló el festival. Profe, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un saludo cordial a todos ustedes. Y de verdad que es un balance positivo para toda la organización, todo el equipo de trabajo que estuvo girando en torno a la realización y sacando adelante este gran evento durante los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Profesor, finalmente, ¿cuántos grupos participaron del festival? Finalmente hubo 16 grupos, 4 a nivel internacional y el resto de aquí de Colombia y del departamento de Santander. Profesor, generalmente visualizamos un grupo de personas que están al frente de toda la logística, pero atrás, tras babalinas, hay mucha gente que está apoyando, entre ellos patrocinadores y demás. Sí, señor, agradecen más que todo en la parte ya general a lo que es la administración municipal, en cabeza de la doctora Diana Gisela, igualmente a la gobernación de Santander a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, al mismo Instituto Técnico Santo Tomás con toda su gente, docentes, administrativos, estudiantes, padres de familia que nos colaboran enormemente para sacar adelante este evento, Edgar. Igualmente, otro grupo de comerciantes que de una u otra manera, pues siempre nos están apoyando y colaborándonos en la logística más que todo. En cuanto a novedad de grupos que nos acompañaron, pues este año hubo una novedad bien importante que es lo que comúnmente denominan Festival de Extensión, que se visitó el municipio de Betulia, ¿qué grupo fueron allá? ¿Y cómo fue la vinculación de Betulia para poder llevar a cabo esta extensión? Sí, Edgar, por cuestiones de conexión aérea, Panamá, que era la primera vez que venía a nuestro evento y a Colombia, pues tuvo que llegar ocho días antes. Esto sirvió para hacer una especie de enlace con nuestros amigos del Colegio Lourdes de Betulia y ellos hicieron la gestión para presentarlos allá el día miércoles, de tal manera que era la primera vez que Betulia tenía participación internacional en danza folclórica, de tal manera que fue maravilloso para la misma gente, los habitantes de Betulia. Algunos de los grupos que visitaron nuestro municipio, pues también hicieron parte de otra actividad que se desarrolla durante la celebración del cumpleaños de Zapatoca, y es una obra social como es el Banquete de la Caridad. También el festival hace su aporte a esta parte social acá en Zapatoca. Sí, señor, esto es con mucho cariño que el festival participa en la noche del banquete, que es el día sábado, entonces por espacio se reúnen parejas de los distintos grupos internacionales y hacen presencia, llevándole el folclor, la cultura de los países hermanos allí a los participantes y a la gente que colabora y participa del banquete allí en el hogar San Antonio, Edgar. Uno de los puntos que se tiene en cuenta para referenciarse al éxito del festival es la participación de la comunidad de Zapatoca, es asistir a los diferentes eventos, a los diferentes momentos del festival. Sí, señor, la participación que empieza básicamente el viernes en la noche, que es la inauguración en el teatro del colegio, aunque este año por la lluvia pues se mermó un poco, pero sin embargo el público asistió y ya lo que fue el sábado a partir de las dos de la tarde la gente se botó a las calles, los turistas que estaban por ahí admiraron ese maravilloso espectáculo del desfile, de las comparsas folclóricas y que culminó en el parque. Es de resaltar el trabajo que hizo la banda musical, la banda de marchas Itiad que venía de Mogotes, una gestión que hizo la profesora Alice García y que sirvió para encabezar ese maravilloso desfile que duró cerca de dos horas y que culminó en el parque principal. Ya el domingo se hicieron presentaciones en el atrio, en la mediateca y en la tarde en la tarima principal donde el público colmó prácticamente casi la mitad del parque para observar este trabajo hermosísimo de los grupos. En una nota que hicimos anteriormente, usted nos comentaba que desde febrero iniciaban los contactos para la versión siguiente del festival, pero gracias al éxito del mismo ya se empiezan a recibir solicitudes para que se invite a grupos. Pues sí, Edgar, imagínese que las transmisiones que hacen ustedes y que se logran sacar en directo cable mío o pasa, pues ha servido para que gente de otras latitudes, de otras partes de Latinoamérica observen lo que el trabajo que se realiza aquí y lo lindo que es Zapatoca. Entonces, en estos momentos ya tenemos solicitudes de Argentina, de México y República Dominicana a nivel internacional. Entonces, es invitarlos para que desde temprano los grupos nacionales y locales también hagan su inscripción y no dejar para lo último cuando ya prácticamente es imposible recibir más de 15 o 16 grupos. Es que el cupo y el dinero no da para recibir tantos grupos. Profesor, ¿qué le queda a la institución, a Danzamos y personalmente después del éxito de este evento? Bueno, a la institución le queda como esa satisfacción de haber cumplido, de haber hecho las cosas bien, de dejar en alto el nombre del colegio, de la misma administración durante estos cuatro años porque yo pienso que Zapatoca se ha posicionado culturalmente a nivel de Latinoamérica muy bien. E igualmente para los muchachos del grupo de danzas muy contentos, además de que ya nos hicieron una invitación para ir a Panamá. Entonces, son logros, logros que se van alcanzando poco a poco y que sirven al colegio, sirven a nuestro municipio y a los mismos muchachos que practican la danza folclórica. ¿Y personalmente qué queda? Además del cansancio, pues satisfacción y agradecimientos con toda la gente de Zapatoca que se porta bien y que lo anima a uno a seguir en este trabajo, Edgar. Muchas gracias.